Es el primer desafío jurídico aduanero que se realiza aquí en la ciudad, incluso en el Estado me atrevo a decir. Es una actividad que se ha venido desarrollando dentro del plantel educativo y decidimos hacerlo extramuros. Invitamos a otras universidades del Estado y de la República, nos acompañan de Matamoros, de Tijuana, de San Luis Río Colorado, de Durango, de Manzanillo y universidades locales como la UAT y la UNETE. Entonces es una competencia de conocimientos jurídicos y lo que busca es generar esa interacción entre los alumnos y que se preparen para que el día de mañana que estén insertos en el campo laboral, pues apliquen esos conocimientos adquiridos en la institución. 16 alumnos de las 8 universidades que participan, todos traen un suplente para cualquier situación que se presente y vienen acompañados de su asesor, que en este caso es el coordinador o algún maestro de la carrera de aduanas.